Hey homie, yo sé que esta vida no es fácil de llevarla Que a veces los toca, vivir las dos caras de la vida Pero Simón, no más trucha pues va Es Nike One y Air Chave, Majes Me quieren ver cajer, el gusto yo no les daré Aunque me tiren la mala, siempre sigo con la fe Positivo, siempre activo, guerreando por todos los míos Si se trata de morir, primero jalo yo el gatillo Soy un vato sencillo, tranquilo como cocodrilo Desde bien morrillo tengo afilado el colmillo No quieran inventarme con pura parla barata Yo lo demuestro con hecho mientras ustedes tiran rata Somos o no somos, vayan haciendo la cuenta Porque yo si reconozco a la marioneta que aparenta No quiere estafar al que con 10 cobraba renta Mis perros ponen vocal en tu maldita jeta Así que mi negocio su nariz en intrometa No me tiembla la mano cuando uso la 40 Raperos de los 90 e hijos de la guerra No le tenemos miedo a ningún hijo de perra Dios protégeme de los traicioneros Tú tienes claro por lo que yo vivo y muero El barrio y la familia siempre son lo primero Códigos de calle, códigos de un guerrero Dios protégeme de los traicioneros Tú tienes claro por lo que yo vivo y muero El barrio y la familia siempre son lo primero Códigos de calle, códigos de un guerrero Como todo un soldado de plan y ladera Que desde bien pequeño ha andado en la rebusca Aquí sigo y seguiré hasta donde Dios me preste vida Porque el diablo me persigue porque a veces le he servido Pero siempre ando trucha de cualquier mono pendejo Ya que hay tanto envidioso que le duele donde estoy Pero dame un motivo y a mi mazo le doy dedos Y vengo del callejón más maldito del mundo Aquí quedas en la acera por no acatar las reglas En medio de todo eso es que yo he caminado Donde el toque de hierba casi nunca me faltó Y enseñanza de carnales como se gana el respeto Gracias a esos tíos nadie me baja los huevos Porque lo que se aprende es palabra que no se olvida Y que bueno la persona que tiene lo necesario En cambio yo el sustento tengo que buscarlo a diario Dios protégeme de los traicioneros Tú tienes claro por lo que yo vivo y muero El barrio y la familia siempre son lo primero Códigos de calle, códigos de un guerrero Dios protégeme de los traicioneros Tú tienes claro por lo que yo vivo y muero El barrio y la familia siempre son lo primero Códigos de calle, códigos de un guerrero